que una de vuestras compañeras decía es relacionado a la sístole y a la diástole. Quería opinar, no me acuerdo si es delgado. ¿Daniel? ¿Alguien? ¿Quién es que quería opinar después de eso? Yo quería opinar, doctor. Pablo, a ver. Dígame, doctor. Pablo, dinos. ¿Qué relación tenemos los ruidos cardíacos con la sístole y con la diástole? Doctor, en el primer ruido, o sea, el primer ruido se caracteriza principalmente por ser el fin de la diástole y el inicio de la sístole, ¿no? Como usted dice, es el cierre de las árbulas mitral y tricuspidia. Entonces, el primer ruido principalmente es sistólico y el segundo ruido es diástólico, ¿no? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, sí, doctor. O sea, la primera parte que has dicho estaba bien. A ver, repítela, por favor. Que el primer ruido viene a ser el fin, el fin de la diástole. Entonces, este va a ser el cierre de las válvulas, el, entonces, va a ser el fin de la diástole y el inicio de la sístole. Claro, entonces, el inicio de la sístole. O sea, el primer ruido. El primer ruido. Es el fin de la diástole y te dice el inicio de la sístole siguiente. Sí. Entonces, no puedes decir el primer ruido es sistólico y el segundo ruido es diastólico. Porque me diría que está dentro de la diástole o dentro de la sístole. Entonces, lo correcto sería, doctor, que el primer ruido da el inicio de la sístole. Ya, hasta ahí está bien. Ya no diga sistólico ni diastólico. Da el inicio de la sístole. Y el segundo ruido. Entonces, el cierre de las válvulas semilunares es cuando el corazón se relaja, doctor. Y nos da el fin de la sístole y el inicio de la diástole. Entonces, chicos, quiero que se queden con ese término de inicio y de fin. Entonces, después del primer ruido viene la sístole y después del segundo ruido viene la diástole. Pero no quiero que se queden en la mente diciendo que el primer ruido es sistólico y el segundo diastólico. Eso no es cierto. Entonces, son cosas diferentes. Por favor, primer ruido es el inicio de la sístole y el segundo ruido es el inicio de la diástole. Y si lo quieren llamar desde el siguiente grupo, el primer ruido es el fin de la diástole y el segundo ruido vendría a ser el fin de la sístole. Entonces, eso es importante porque muchas veces nosotros decimos, estás auscultando y muchos dicen, sí, es un ruido. El primer ruido es sistólico, como decía uno de los compañeros, y eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. Eso es importante tener en cuenta. Y tampoco decir, pues, el segundo ruido es diástole. Después de eso, sí pueden haber ensoplos, que es diferente. Soplo, puede haber lo que llamamos el soplo sistólico y el soplo diastólico. Entonces, vamos a compartir la pantalla ahora para que podamos ver un poco. En cardiología clínica, entonces, es importante estudiar cardiología clínica, porque la patología cardiovascular es uno de los problemas que están más prevalentes en los países desarrollados, muy frecuentes en países en desarrollo. Entonces, tenemos cada vez más pacientes en Cusco, en el Perú y en el mundo con patología cardiovascular. Y recuerden, y miren bien ese término, y recuerden bien este término cardiovascular. No solo estamos hablando de enfermedad cardíaca, sino de enfermedad cardiovascular, que estamos hablando también de vasos sanguíneos que están en todo el organismo. Y las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades, la enfermedad peresclerótica está en todo el organismo. Entonces, si nosotros hablamos de esto, hablamos de infartos cardíacos, infartos cerebrales, accidentes cerebrovasculares, enfermedades de la aorta, y son de gran prevalencia y son responsables de casi más del 35% de las muertes. O sea, hablamos de un millón de personas cada año, cada año, mucho más que la pandemia. Y una cuarta parte de estas muertes ocurren en forma súbita. Ataca casi a más del 35% de la población. Y su prevalencia va en incremento más en pacientes que tienen comorbilidades u otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial o el síndrome metabólico. Aquellos pacientes que todavía no son diabéticos, pero su glucosa ya la tienen ligeramente alta, hay intolerancia a la insulina, su presión está ligeramente alta, hay aumento de la cintura abdominal, hay obesidad o sobrepeso. Y que si estas patologías las revertimos, disminuye la mortalidad por la enfermedad coronaria. Se dice que la enfermedad cardiovascular antes de los 60 años es más frecuente en varones que en mujeres, pero después de esta edad generalmente se equiparan. Incluso la enfermedad en la mujer, la enfermedad cardiovascular en la mujer es más severa y más catastrófica. El total de muertes secundarias a enfermedad cardiovascular sí es mayor en mujeres, un 43% versus un 37%. Y este número absoluto de mortalidad por enfermedad cardiovascular se ha incrementado en las mujeres. Ahora que hablamos de enfermedad cardiovascular, en vuestra mente debe estar lo que es inflamación, obesidad, síndrome metabólico, que evoluciona más agresivamente en la paciente mujer y que produce una aterosclerosis en todos los vasos sanguíneos, especialmente a nivel coronario. La enfermedad coronaria asociada a disfunción de la microcirculación es también muy importante, especialmente en la paciente mujer. Recuerden que algunos exámenes auxiliares que vamos a tocar en la cardiología clínica son menos específicos en las mujeres, como la ergometría o la prueba de esfuerzo. Entonces, hacer una prueba de esfuerzo es mucho menos específica en la mujer. Los síntomas cardíacos se deben a diferentes causas y una de las principales es el dolor toráxico, que es un disbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Como podemos ver en este gráfico, aquí tenemos la aorta que sale con su válvula aórtica del ventrículo izquierdo. Tenemos el ventrículo izquierdo aquí, hacia la punta, tenemos la válvula aórtica con su trivalva y de ahí, de la raíz de la aorta, nacen dos arterias importantes. La arteria coronaria izquierda, con su tronco inicial, tronco de la coronaria izquierda, que al centímetro, máximo centímetro y medio, se divide en dos ramas. La circunfleja, que va a irrigar la parte lateral del corazón y la descendente anterior. Y esta descendente anterior tiene sus ramas, las diagonales, las septales, y la circunfleja también las marginales. e irrigan la cara anterior del ventrículo izquierdo, mediante la descendente anterior, la parte septal, para anterior, y la circunfleja, la cara lateral. Algunas veces, la cara inferior del ventrículo izquierdo. La coronaria derecha, que tiene muchas ramas, para el nodo sinusal, para el nodo auriculoventricular. Y que después, da la descendente posterior, que irriga principalmente la cara inferior del ventrículo izquierdo, y la coronaria derecha irriga el ventrículo derecho. Por eso, que cualquier enfermedad, cualquier obstrucción en esta arteria, va a dar infarto del ventrículo derecho, o de la cara inferior, si es dominante. Y cualquier obstrucción de la coronaria izquierda, va a comprometer al ventrículo izquierdo, a la pared lateral. Y si es dominante la circunfleja, la pared inferior del ventrículo izquierdo. La acumulación de colesterol, en estas arterias coronarias, se denomina placa ateromatosa, por una enfermedad aterosclerótica. Y esto va a evitar, o va a disminuir, el aporte sanguíneo a diferentes partes del cuerpo, y puede haber una isquemia. Y eso puede dar un disbalance, entre el aporte de oxígeno, que le llega por las arterias, porque está obstruida. Y la demanda de oxígeno, que va a dar el músculo cardíaco, cada que hace un latido cardíaco. Y si haces actividad física, o si tu paciente hace actividad física, o estrés, aumenta la frecuencia cardíaca, no le va a llegar la irrigación, y va a producir un isquemia inicial, y después puede llegar a la necrosis. Entonces, la fisiopatología del dolor toráxico, que lo estaríamos repasando con esta lámina, vendría a ser un disbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Y eso se va a llamar isquemia miocárdica. Y si es que esta isquemia la dejamos en más de 30 minutos u horas, va a llegar a la necrosis miocárdica, y eso es lo que se llama infarto de miocardio. Entonces, son cosas diferentes. La aterosclerosis, que solo es la acumulación de colesterol. La enfermedad aterosclerótica, que puede ser en cualquier vaso sanguíneo. Y cuando se produce la obstrucción por una ruptura de placa, se va a producir inicialmente isquemia, disbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Y si no le llega por bastantes minutos u horas, oxígeno a un territorio, le va a llevar a la muerte de esa zona. Y eso se llama infarto. O necrosis del miocárdico. El corazón también puede padecer otras enfermedades. Se puede volver dilatado, se puede volver grueso, como en la insuficiencia cardíaca. Y puede ser una insuficiencia cardíaca que comienza en el lado izquierdo, dilatar la aurícula izquierda, y dilatar progresivamente el lado derecho, el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Y a eso se llama insuficiencia cardíaca global, que le llamaban antes, y algunos todavía utilizan el término de insuficiencia cardíaca congestiva. Los ventrículos, especialmente el izquierdo, puede no solo dilatarse, sino también volverse hipertrófico, o sea, aumentar su grosor. Y puede disminuir la capacidad de contracción. Y si esto no bombea adecuadamente la sangre, que estamos necesitando, no va al cerebro, no va a los riñones, no va al hígado, no va a todos los tejidos, este corazón se vuelve insuficiente. Y por eso le llaman insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, que puede manifestarse con fallas anterógradas, porque no bombea la sangre hacia adelante, eso lo han hecho en semiología, y fallas retrógradas, cuando la sangre se acumula y va la presión hacia atrás, y va a los capilares pulmonares, a los pulmones, y hace congestión pulmonar. De igual forma, el lado derecho puede tener manifestaciones secundarias a falla del lado izquierdo, como aumenta la presión, pues puede aumentar la presión en las arterias pulmonares y dilatar al ventrículo derecho, o puede fallar súbitamente solo el ventrículo derecho. Y hace manifestaciones tanto anterógradas hacia adelante, con signos de hipoflujo hacia los pulmones, o retrógradas hacia atrás con una congestión sistémica, y con manifestaciones de injurigitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, edemas en miembros inferiores. Son trastornos de la función de bombeo del corazón. Pueden haber los síntomas cardíacos debido a arritmias cardíacas. Y una de las arritmias más frecuentes es la fibrilación auricular, en la cual hay un desorden en la contracción en el sistema eléctrico del corazón y pueden desarrollar arritmias severas. O la taquicardia auricular, que generalmente es también otro desorden en la cual va a aumentar la cantidad de comandos eléctricos en la aurícula, no tanto como en la fibrilación, y estos van a aumentar la cantidad de impulsos que llegan al ventrículo izquierdo y hacer una arritmia ligeramente regular y que después se puede volver en un ritmo sinusal normal. Estas manifestaciones dan palpitaciones, dolor toráxico, mareos, y si es que se mantienen en el tiempo, pueden llegar a signos de insuficiencia cardíaca, disnia. La isquemia miocárdica, como es el dolor toráxico, ¿no? Agudo, con el signo de, ¿cómo se llamaba el signo de la mano en garra? ¿En semiología lo han hecho? ¿Levin? Signo de Levin, muy bien, doctora. Será, como ya lo hemos mencionado anteriormente, en un disbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, se manifiesta por dolor. Si hay trastornos en la, en la contracción cardíaca, o sea, en la falla de bomba, si no llega sangre hacia los músculos, va a haber fatiga. Entonces, el paciente va a comenzar a decir, no puedo caminar, me duelen las piernas, me duelen los brazos. Si hay una elevación de la presión intravascular en la circulación que se encuentra detrás del ventrículo insuficiente, va a dar manifestaciones. Y si es el ventrículo izquierdo, lo que va a dar es congestión pulmonar, edema agudo del pulmón. No sé por qué están mal las diapositivas. Pero se están viendo insuficientes. Hay una cardiomegalia, no la veo bien, no sé qué ha pasado, pero vamos a revisarla. Lo que sí estamos viendo es una congestión pulmonar, ¿no? Crisnia. Si hay manifestaciones de falla del ventrículo derecho, ya hemos dicho, edemas, se van a aumentar, ¿no? Miren, acá la piel es brillosa, se nota que está incrementado, y si nosotros hacemos una dígitopresión, o sea, una presión con los dedos sobre la parte ósea, ya sea a nivel de la tibia o a nivel de los huesos del tarso, vamos a dejar un signo de Godet o la fovea y eso nos indica falla del ventrículo derecho. Es un edema periférico. Bueno, hay manifestaciones similares a los trastornos de contracción y relajación del corazón, alteraciones en el ritmo que pueden aparecer en forma súbita y pueden producir lo que hemos dicho ya, palpitaciones, disnia, dolor, pérdida del conocimiento, síncope, hipotensión, que pueden aparecer súbitamente y desaparecer. Entonces, los síntomas cardiovasculares para hacer un repaso de lo de semiología y poder entender la clínica son pues los más manifiestos, son la disnia, la fisiopatología para repaso es la, el aumento de la presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo, aumenta en forma retrógrada la presión en la aurícula izquierda y esto hace una alteración que aumenta la presión en las venas pulmonares, una alteración del intercambio gaseoso a nivel de los capilares pulmonares y va a llevar incluso hasta el edema agudo de pulmón. Entonces, esa es la fisiopatología de la disnia que vendría a ser una manifestación principal de falla del ventrículo izquierdo, falla retrógrada del ventrículo izquierdo. El dolor toráxico que vendría a ser la sensación de disconfort en región toráxica que va desde la base del cuello hasta la parte superior del diafragma y que puede ser por varias manifestaciones. Ensemiología seguramente han hecho las 50, 55 causas de dolor toráxico y que no son necesariamente cardiogénicas y de las cuales solo 5 o 6 son de origen cardiovascular. Quiere decir por disbalance entre el aporte y demanda de oxígeno, angina, un dolor por dilatación de las cavidades, por derrame pericárdico, por dilatación de la aorta, por tromboembola pulmonar y esas son las 5 o 6 manifestaciones que son de origen cardiovascular. Las demás manifestaciones, las otras 45 manifestaciones o más son de otros orígenes. Pero como llamamos dolor toráxico a toda sensación desagradable a nivel de torax, pues nos puede hacer confundir con un problema cardiogénico y podemos tener dolores torácicos desde el punto de vista respiratorio, una neumonía, una tromboembola pulmonar, una bronquitis, una neumotórax, un derrame pleural, tumores, cáncer y demás. O pueden ser gastrointestinales desde esofagitis, desde colesistitis, desde el inicio incluso de una apendicitis que aparece en epigastro y que puede hacernos simular a un síndrome coronario de carga diafragmática, enfermedades del páncreas, enfermedades, tumores en el esófago, espasmos esofágicos y otros, problemas musculares como una neuritis intercostal, problemas de la región mamaria como tumores en mama, quistes y demás en región en mama o neuritis intercostal, costocondritis, enfermedades psicógenas, entonces todo eso y lo que tenemos que saber es la fisiopatología de un dolor cardiogénico, de una isquemia, de una angina cardíaca y es el disbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno que hemos mencionado. Otro de los síntomas y signos cardiovasculares importantes es el 5, que es la pérdida, vamos a hacer un repaso de semio, la pérdida transitoria de la conciencia súbita y que no deja secuelas y que hemos dicho que o que ustedes han debido ver es que es menos de un minuto de recuperación rápida pero que también el síncope no se puede llevar a la muerte súbita del paciente. Otro síntoma cardiovascular es el edema y el edema que es el aumento de líquido o de volumen en extremidades a nivel intersticial que se da por un aumento de la presión hidrostática lo cual hace que salga el líquido y extravasación del líquido al tejido intersticial y eso se va a manifestar y esto nos va a decir fisiopatológicamente el edema desde el punto de vista cardiogénico que es una falla del ventrículo derecho y ya lo hemos visto en antes como aumento de la presión de fin de diástole en el ventrículo derecho aumento la presión retrógrada aurícula derecha aumenta la presión en venas penacaba superior lo que da manifestación de incurgitación yugular y reflujo hepatoyugular en vena cava inferior con hepatomegalia con gestión hepática aumento de la presión en miembros inferiores en los vasos de miembros en las venas de miembros inferiores y esto aumenta la presión hidrostática y eso se manifiesta con homofobia y edema recuerdan que el edema cardiogénico debe ser bilateral debe ser frío o sea no debe estar aumentada la temperatura debe ser vespertino o sea más en las tardes y no en las mañanas debe ser debe dejar fovea debe ser blando no es duro como en la linfangitis mejora con el decúbito se lleva más de la gravedad en un paciente que está en postrado crónico el edema no va a ser solo en miembros inferiores sino en regiones de declive en los talones en los glúteos en la región que está en contacto con la cama por ejemplo y que mejora durante las primeras horas del día que es ascendente y hay otros signos y síntomas como la cianosis por ejemplo que vendría a ser una alteración en la oxigenación y que tenemos dos tipos de cianosis la central y la periférica por una la fisiopatología es el aumento de la hemoglobina reducida a más de 3.5 algunos dicen más de 5 gramos por decilitro y eso es lo que deberían tomar en cuenta pero lo normal es menos de 3.5 gramos por decilitro más de 5 gramos por decilitro de la hemoglobina reducida en sangre va a producir el cambio de coloración y eso es la cianosis entonces tenemos disnia tenemos dolor tenemos síncope tenemos cianosis dentro de las manifestaciones cardiovasculares más importantes pero recuerden que estas manifestaciones pueden alterar la enfermedad sincopal cardiogénico la evaluación cardiovascular debe ser cuidadosa debemos ayudarnos de algunos exámenes auxiliares como la electrocardiografía de reposo y de esfuerzo la ecocardiografía la radiografía el rayos X de tórax generalmente el de radiografía y otras técnicas de imagen como la resonancia magnética la tomografía el escor de calcio y otros exámenes más complejos como el cateterismo cardíaco que nos van a ayudar en esta o los estudios electrofisiológicos la prueba de esfuerzo que es un electrocardiograma en actividad física que nos va a dar una manifestación porque es diferente estar en reposo que haciendo actividad física en reposo nuestra frecuencia cardíaca disminuye especialmente en las noches y en ejercicio pues aumenta e incrementa tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial y la demanda de oxígeno y esto va a dar algunas manifestaciones no se olviden de que los ruidos cardíacos es una o el método auscultatorio en el examen clínico es una de las manifestaciones más importantes que tenemos que tener en cuenta pero no es la única en semiología siempre enseñamos que la evaluación cardiovascular comienza desde la inspección desde la evaluación de la fase 10 desde evaluación de la cabeza cuello tórax abdomen extremidades entonces es una evaluación integral como debería ser todas las demás ramas de la medicina porque te van a dar ciertas manifestaciones en en evaluación de la cabeza puedes ver si hay o no la fascia característica si hay cianosis o no ver como es en cuello la injuritación yugular el reflucopato yugular en tórax si hay dilatación o hay una asimetría toráxica si hay impulsos ventriculares entonces hay inspección en la palpación en la percusión y después en la auscultación que es otro de los métodos en abdomen si hay hepatomegalia si hay asitis si hay esplenomegalia si hay distensión abdominal si hay circulación colateral tanto en torác como abdomen en extremidades si hay edemas si hay adecuada perfusión llenado capilar la evaluación cardiológica chicos es completa y hay que hacer una evaluación completa y dentro de ellos está los soplos cardíacos y los ruidos cardíacos los ruidos cardíacos como hemos manifestado se producen por el cierre de las válvulas cardíacas no se olviden de una evaluación cardiológica tomar los signos vitales y dentro de ellos la presión arterial que también lo han hecho en semiología saben los valores normales saben los 11 pasos que deben tomar ustedes como deben tomar la presión arterial en qué brazo deben tomar al inicio o en qué brazos deben tomar al inicio y después en qué brazo pueden continuar tomando palpar el pulso y ver los ruidos de corocop algunas evaluaciones como las radiografías no se olviden que en una evaluación cardiovascular y eso sí quisiera tomar énfasis aquí en clínica que siempre deben hacer una evaluación del riesgo de enfermedad cardiovascular o de enfermedad coronaria en los pacientes y para eso se utilizan diferentes scores el score de Framingham para los norteamericanos ese Framingham modificado que utilizamos los latinoamericanos es el score de Reynolds que es otra forma de saber en la cual ves tanto los antecedentes como ves la proteína se reactiva el valor de colesterol si es diabético no es diabético si es fumador los europeos utilizan score el score y ese score hay tanto para italianos para españoles hay para alemanes para ingleses entonces cada uno ha hecho un score diferente porque lo que te va a decir este score es que probabilidad tenga tu paciente de una complicación cardiovascular a los 10 años de evaluación o sea si lo evalúas el 2020 te va a decir que riesgo tiene de tener un evento cardiovascular hasta el 2030 si es bajo mediano o alto siempre ver la etiología subyacente si hay alteraciones anatómicas si hay anormalidades fisiológicas si hay una alteración en la funcionabilidad de tu paciente ver su capacidad funcional y en semiología han visto clase funcional 1, 2, 3 y 4 según la clasificación de la New York Association o sea la sociedad americana del corazón o new yorkina del corazón la cual se dio que la clase 1 son los pacientes que no tienen una limitación de la actividad física y los síntomas solo se presentan con ejercicios mayores a los habituales pero ejercicios habituales una actividad habitual no va a producir síntomas la clase funcional 2 aquellos que tienen leve limitación de la actividad física y la causa de los síntomas se produce por una actividad habitual doctor antes yo caminaba de hasta mi trabajo normalmente ahora no puedo llegar a mi trabajo y comienzo a agitar eso ya es una clase funcional una clase funcional 3 hay una marcada limitación de la actividad física que actividades menores a las habituales algunos decían pequeñas actividades producen síntomas como disnia dolor toráxico angor pero están asintomáticos en el reposo doctor yo estoy muy bien sentado pero comienzo a caminar hasta el baño y ya me agito me duele el pecho los pacientes con clase funcional 4 que son los que están incapacitados para hacer cualquier actividad y incluso en el reposo están con disnia y con manifestaciones cardiovasculares no se olviden que en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares siempre deben tomar en cuenta si el paciente tiene o no una hemoglobina adecuada o está disminuida como en la anemia o está incrementada como en la poliglobulia si tienen otras enfermedades como las enfermedades tiroideas las que te pueden dar taquiarritmias como la tirotoxicosis o si utilizan alguna otra medicación por ejemplo los pacientes que usan nebulizadores para el asma pueden producir arritmias y taquiarritmias el diagnóstico completo de una enfermedad cardiovascular entonces comienza con una historia clínica adecuada un examen clínico completo y se va a suplementar con exámenes auxiliares como un electrocardiograma radiografías ecocardiografías análisis sanguíneos exámenes invasivos y hasta el final en taquiarritmias severas como test genéticos por ejemplo aquí lo que podemos ver que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo el ventrículo izquierdo no debería tener más de 10 milímetros o sea un centímetro y aquí estamos viendo un ventrículo con unos 30 centímetros 30 milímetros o sea 3 centímetros a más de grosor y eso hace que la cavidad ventricular sea pequeña esta es una enfermedad congénita se llama cardiomiopatía hipertrófica y esta es una cardiomiopatía global severa la historia familiar es importante si hay en la historia familiar pacientes que han muerto jóvenes de problemas cardiológicos lo más probable es que estos pacientes que tienen manifestaciones también puedan tener esta patología algunas pectus excavatum pueden asociarse con algunas enfermedades otras no a veces el pectus excavatum va con un corazón normal y otras veces con una dilatación de la aorta o algunos pacientes que vienen con arachnodactilia por ejemplo los pacientes que tienen enfermedades del colágeno van a asociarse con insuficiencia aórtica insuficiencia mitral prolapso de la válvula mitral o aneurisma de aorta y eso también tienes que tener en cuenta la historia familiar hay que evaluarla completamente aquí tienen antecedentes de enfermedad coronaria precoz en la familia aquellos que dicen que mi papá se ha muerto o a mi tío le ha dado un infarto o a mi abuelito le ha dado un infarto y si es varón antes de los 55 años y si es mujer antes de los 65 años es importante para la salud de nuestros pacientes pero otros pacientes dicen no a mi abuelito se ha muerto a los 76 a mi abuelita a los 80 con infarto y tengo miedo que me dé infarto eso no es importante en la genética porque ya 76 80 años ya tenían enfermedad aterosclerótica por la edad y ya no es un factor de riesgo cardiovascular las pacientes con hipertensión arterial con presión arterial incrementada tienen más riesgo los diabéticos los que tienen colesterol alto los fumadores tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular y infartos cardíacos los que toman sal tienen patrones de comportamiento diferentes los obesos y sedentarios y que comen comida heterogénica como pizzas comida chatarra frecuentemente también tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular la clase funcional la actividad física habitual los sedentarios también tienen más riesgo cardiovascular y algo que es importante en la clínica y esos repasos siempre de semiología no se olviden de preguntar especialmente ustedes en los casos clínicos qué tratamiento han recibido si es tratamiento para falla cardíaca para enfermedad coronaria qué actividades realizaban previamente y con qué rapidez lo realizaba si tenían un electrocardiograma anterior para comparar la historia natural la presentación aguda frecuente y tienen algunas otras enfermedades crónicas como enfermedades reumáticas enfermedades del colágeno algunas patologías pues que podríamos mencionar que pueden tener algunas complicaciones como las accidentes cerebrovasculares que podrían ser producidos por una estenosis mitral pero también podría ser por un foramen oval permeable por una arritmia tipo fibrilación auricular paroxística o por una enfermedad aterosclerótica entonces ustedes tienen un paciente que ha venido con un accidente cerebrovascular o una enfermedad cerebrovascular un ACV isquémico o hemorrágico o un ACV que a los que les gusta ACV isquémico hemorrágico y ustedes tienen que pensar en diferentes otras patologías que hayan podido producir este accidente cerebrovascular la hipertensión pulmonar o se puede producir por una fibrosis pulmonar por una esclerodermia o por un síndrome reino o el cuerpo pulmonar o por alguna otra enfermedad del ventrículo izquierdo el hipertiroidismo puede producir arritmias tipo fibrilación auricular pero también podría producir signos de insuficiencia cardíaca o los derrames pericálicos que pueden ser por tuberculosis por cáncer idiopáticos o por una pericarditis y eso también hay que tener en cuenta algunas veces nosotros sobrevaloramos y sobreutilizamos exámenes auxiliares especialmente los invasivos y algunos no invasivos para todo muchas veces ecocardiografía no le has hecho ni una evaluación doctor me agito ah no necesito una radiografía y una ecocardiografía entonces sobrevaloran y sobreutilizan algunos exámenes auxiliares que no son necesarios recuerden que los exámenes auxiliares complementan una adecuada evaluación y no reemplazan no suplementan hay que hacer una adecuada un adecuado manejo preventivo de las enfermedades cardiovasculares especialmente las enfermedades coronarias de la hipertensión de la diabetes hacer una evaluación de riesgo como ya hemos dicho esos scores el score mismo el score de Framingham el score de Reynolds cambios en el estilo de vida bajar de peso dejar de fumar manejo de la hipertensión si es diabético controlar la diabetes disipidémico tratar la disipidemia aunque algunos dicen actualmente controlar los niveles de colesterol y si no tienen enfermedad y no tienen ninguna otra manifestación pues deben hacer sus evaluaciones periódicamente cada dos tres años de acuerdo a las guías como estamos viendo si no hay enfermedad y no tienen factores de riesgo pues pueden volver ya al año a los dos o tres años no inmediatamente pero si no hay enfermedad cardiovascular pero si hay factores de riesgo pues hay que reevaluarlos periódicamente estos pacientes por ejemplo para realizar ecografías del corazón en un paciente que está asintomático y con una fracción de eyección normal si tiene estrenosis aórtica cada tres a cinco años si es leve o cada año a dos años si es moderada y cada seis meses a doce meses si es severa pero si tiene una insuficiencia aórtica solo su control es si es leve cada tres a cinco años si es moderada uno a dos años en seis a doce meses si es severa o más frecuentemente si dilata el ventrículo izquierdo igual para otras patologías no se olviden de revisar algunas guías y las guías de práctica clínica y podríamos continuar con las manifestaciones y dentro del examen físico cardiovascular repaso una buena historia clínica un buen examen clínico recuerden que es un método que ya no están utilizando mucho ya de frente quieren exámenes auxiliares muchos de los médicos que salen y eso no es importante lo importante es una adecuada historia clínica una buena anamnesis una buena historia de la enfermedad y un adecuado examen físico y recién de ahí pasa con esta información vas a seleccionar el tipo de examen que requieres ver si es una enfermedad coronaria insuficiencia cardíaca es una enfermedad valvular evaluar los síntomas cardiovasculares desde la cianosis si es central o no porque puede ser por un shant puede ser por una patología del ventrículo izquierdo o pulmonar se olviden de la cianosis central y periférica de la histericia de la hematomas de la evaluación dental para ver endocarditis si hay examen de la fascia es para ver hipertiroidismo por ejemplo con los ojos saltones como en esta paciente la palidez también es importante algunos como evaluación en esta esta niña con una cardiopatía secundaria o una enfermedad congénita ¿no? como en el síndrome de Turner ¿no? y con estas aumento de los pliegues en el cuello el examen de la retina para la observación de los vasos pequeños actualmente podrías hacer una interconsulta al oftalmólogo para que te vea el disco óptico si hay o no vascularización si hay enfermedad temporal o la fovea microneurismas diabetes el examen de la retina si hay hipertensión severa si hay hemorragia se inflama o no los estadios hasta el estadio 4 donde la retinopatía hipertensiva en el examen cardiovascular no se olviden de evaluar tórax muchas veces ustedes no ni evalúan tórax y el paciente lo traen los bomberos con pérdida del conocimiento el paciente está en coma ¿no? o con alteración del sensorio no te puede indicar pero si tú revisas tú puedes darte cuenta esta cicatriz y dices este paciente es operado el corazón le habrán puesto un bypass le habrán puesto una válvula y puede tener un ACV isquémico o hemorragia o si tú ves una cicatriz tanto infraclavicular izquierda o derecha puede ser portador de un marcapaso y ha disfuncional marcapaso y se ha sincopado a otro paciente evaluación del tórax si hay pectus escapato o tórax en quilla que pueden acompañarse el abdomen para veracitis que hay aneurismas los soplos a nivel abdominal para que te dan en la estenosis de las arterias renales como en este caso miren como en punta del lápiz exámenes de extremidades para ver si hay una patología que pueda hacer un test por ejemplo y si tienen un paciente con várices que puede hacer el origen o una trombosis venosa profunda que ha hecho una tromboembole pulmonar si hay várices si hay flevitis si hay edema manchas de Jane Away o de Osler la toma de la presión la frecuencia cardíaca los pulsos el examen cardiovascular el pulso venoso el pulso arterial no se olviden de evaluar estos son todo lo que han hecho en semiología el pulso engeminado el pulso paradójico patológico el pulso deficitario en fibrilación auricular y también los ruidos cardíacos que vamos a tocar inmediatamente hasta aquí tienen alguna pregunta un saludo Gracias. 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 Doctor, disculpe, el compañero Juan Diego pregunta, si es que sobre los métodos invasivos y lo vamos a ver en nuestro curso. Sí, vamos a tocar algunos métodos invasivos, pero en cada patología. Por ejemplo, en el cateterismo cardíaco. Sin embargo, algo que nos están recomendando últimamente es tratar de hacer la evaluación de la información, es disminuir la cantidad de información que no sea muy relevante para ustedes. Algunas patologías muy infrecuentes que no van a requerir todo este manejo. Pero sí vamos a tocar. Gracias. 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 Gracias.